Todos los momentos que viví, todas las canchas donde te seguí Cuántos campeonatos festejamos, cuántas copas levantamos desde que te conocí Yo te quiero, te campeón, te llevo adentro de mi corazón Esta banda loca, picha rata, es el orgullo de la plata que nunca te abandonó Vos me das alegría, yo te doy amor La razón de mi vida, que es salir otra vez campeón Todos los momentos que viví, todas las canchas donde te seguí Cuántos campeonatos festejamos, cuántas copas levantamos desde que te conocí Yo te quiero, te campeón, te llevo adentro de mi corazón Esta banda loca, picha rata, es el orgullo de la plata que nunca te abandonó Vos me das alegría, yo te doy amor La razón de mi vida, que es salir otra vez Todos los momentos que viví, todas las canchas donde te seguí Cuántos campeonatos festejamos, cuántas copas levantamos desde que te conocí Yo te quiero, te quiero, te campeón, te llevo adentro de mi corazón Esta banda loca, picha rata, es el orgullo de la plata que nunca te abandonó Vos me das alegría, yo te doy amor La razón de mi vida, que es salir otra vez campeón Todos los momentos que viví, todas las canchas donde te seguí Cuántos campeonatos festejamos, cuántas copas levantamos desde que te conocí Yo te quiero, te campeón Buenas noches, bienvenido, pasaron 5 minutos de las 21 Y estamos para traerte toda la información del club Estudiante de la Plata Durante una hora y media Lo que dura un partido de fútbol Justo Así es, justito Ahí estamos, acá no hay adelar No, aquello da No, acá no Aquello da, no te dan No, no, y estamos adeludando ¿No? Ah, el amigo de Leandro El ratón pero un poroto Sí, sí, y Avelu González Qué grande, eh Quienes están en la operación técnica Hacen posible esto, salgan Salió al bar Estarían en el bar En el bar, exactamente Sí, 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 sí Mirá, si conociendo a Lea no dejaría pasar una Pero bueno, en fin Aguanta Arturo Sí, 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 yo sé por qué Yo sé por qué Cómo baila el mono Bueno, no importa Racha Lo digo Digo Y volviendo Al pincha de la Rauta Qué lindo Qué alegría Cómo estamos los pincha, eh Cómo Igual siempre Con humildad Los pies sobre la tierra Pero disfrutando de un equipo Que de a poquitito se va armando Y que es un granito En el donde ustedes saben Para más de un equipo Los presento Tenemos a Arturo Montenegro Y a Carlos Resende Pa' hablar de El triunfazo sobre Vélez Triunfazo Con dos golazos El vasco Benedetti Uno padecía el segundo Ya lo van a ver Le pegó como Roberto Carlos Bueno, le dicen En el brasileño En las inferiores le dicen Ah, sí No sabía Una comba terrible Los chicos de las inferiores Le dicen En el de los amiguitos Nilo usted Impresionante Impresionante Aunque algunos le dicen En el vasco Sí, claro En el de los amiguitos Sí, claro Tiene varios Sobre los amiguitos Exactamente Exactamente Pero no importa No importa cómo juegan Sí, qué linda Esa foto del final Con la sonrisa plena De él Y su compañero Axel Artun Digo, compañero Porque estuvieron Eran compañeros De reserva Sí, sí Axel Artun Que tiene Participa del segundo gol Increíble, ¿no? Claro Benedetti es un poco más grande Pero son compañeros De inferiores Sí, sí Y cuando Andújar Por ejemplo Y luego se empezó a jugar En primera división Nacía Benedetti, ¿eh? Nacía Artun No, Artun 17 años Exactamente Artun No, increíble Pero bueno Estas cosas que pasan En el pinche Que lo estamos disfrutando Como loco, ¿eh? Tenemos ahí un amigazo Que nos está siguiendo Hoy se queda a dormir, ¿eh? Ricky Robbeno ¿Saben qué documentarista que es, eh? Un fenómeno Bueno, sí, sí, ahí hemos disfrutado Con Ricky y dos de canciones Hace muy poquito ¿No? En el cine Está de trono Roma, ¿eh? Pincha de boca, amigo Ah, bueno Perfecto no se puede ser Sí, sí Capaz de perder algo Acá con pincha Bueno El problema tenemos todo Sí Vamos a hablar de eso El partido con Vélez Vamos a hablar de lo que viene, ¿eh? Un rival que siempre os cuesta y mucho Defensa y Justicia Vamos a hablar de un triunfazo a Reserva 4-1 4-1 Dicen que con un partido bárbaro Muchos chicos están pidiendo pistas también, ¿eh? Sí, hubo varios jugadores que están ya vistos por Domínguez Que hoy rindieron y mucho Exactamente Viñeiro volvió de la lesión Ah, bien Que lo venía teniendo Que venía arrastrando desde hace mucho tiempo Y hoy parece que hubiese hecho un motor nuevo el tipo Corrió, creo que más que los otros 23 que estaban en la cancha Y a veces cuando se vuelve de una lesión Más la ansiedad de no haber jugado en los partidos Forma un mismo combo Corrió y jugó mucho ¿Cuál y qué? Y ese es un 5 que nos puede venir bien Es el futuro Sí Y aguarden porque tenemos muy buenas noticias Parece que sí Porque en junio se hace contrato Pero me parece que va a haber muy buenas noticias Y además, bueno, en el fútbol femenino No, vienen para atrás Perdieron 1 a 0 ayer de local con Manfield La verdad que vienen de capa caída Pobres Sí, sí, está buena Y esos que habían armado un equipo También se fueron varias Sí, claro Y importantes Como la goleadora del equipo Que sufrió a gimnasia Hubo un recambio Pero trajeron también buenas jugadoras Chicas con experiencia internacional Todo Pero arrancó bien el equipo Y después de alguna caída medio dudosa Empezaron a... Después del partido con Farro Sí Que arrancaron para golearlo Y se comieron 6 Sí Una cosa loca fue esto Sí ¿Alguien más? Chau Sí, sí, sí Creo que van a... Por supuesto Con laburo van a salir Sí Y algunas cuestiones institucionales Que siempre tenemos para comentar Además, por supuesto Además hubo viaje En el partido con Benes a la Plata Caravana Sí, otra vez salimos Con mucha gente de Marcos Paz También presente En esta oportunidad no Con Benes no Ah Nacho no fue? Me había padecido El único que fue Nacho Ah, Nacho Ignacio Sí, sí De acá de... Bueno Sí, sí De acá del Moro Exactamente Sí, sí Fue el representante de la ciudad Fue Sí Pero además chicos Nos complicó el horario No, el horario 21.000 también Porque... Sí Lo vi a Nacho Puso El último horario No fue De la mañana Claro El último horario Más el viaje Sí, sí Es complicado No, no es que arruina Es lo que yo hablaba hoy Hoy o ayer Con Rolo Cocha Sí Que nosotros Estamos a 100 kilómetros Porque estaban Hablando de que Salió algo De la Posible Remodelación Pero No es nada Oficial ¿Acerca el codo? No Se hablaba de una bandeja Sobre 115 Ah, sí Se planteó Que sería en realidad La Artea De 55 Pasar de arriba Ah, y hacer todo Popular 55 Ahora lo que dicen Sí Viste que arriba Hay como unos Arriba de 115 Previamente Iba a ir Una zona De palcos Con el tema De De la ONG Del TIL Sí, sí No se Las restricciones Por el semena Con la LAG Y todo eso Y los Tristeros amargos Eso Que también Se oponían Y entonces Pusieron un veto Y se llegó A hacer algo Que pedían ellos Que era No pasar cierta Cantidad de metros De alturas Con el cemento Como ellos no pueden Claro Se quedaron ahí abajo Nos limitaron A nosotros De la mano De ALAC Y de los ALAC Hinchas de Racing Y de los desconocidos De la ONG Que la única vez Que se los vio actuar En La Plata Fue para perjudicar A estudiantes No tienen que actuar Contra estudiantes Porque cuando las inundaciones Cuando hay No se nació Para nada Cuando se cae un árbol Cuando realmente La gente Los tiene que ver Si, si, si Cuando están Podando mal Cuando no es Eso no aparece Como suele pasar Es un invento Bueno Debido a eso Eso se frustró Claro Entonces hubo que dividir 55 Y ahora se decía Yo creo Más allá de El buen momento Que estamos pasando Recuperando Estudiantes requieren El estadio El estadio El estadio Quedan los chicos Un día chico Recordábamos hablando Con Arturo Que el último partido Llegamos con 50 minutos de tiempo A la tribuna Y ya tuvimos Muy pocos lugares Donde acomodarnos Sí Nos costó mucho acomodarnos Y este Faltaban 50 minutos Para comienzar el partido El último Con Vélez Sí El anterior Entramos 40 30 minutos Y pasamos lo mismo Y fue peor No fue peor Sabes lo que recordé Recién Yo estaba trabajando En la Cámara de Diputados Hacía prensa Con un diputado socialista Y se presentó Una mesa de diálogo Por el estadio De estudiantes Y había ido Julio a leer Ese momento Que era presidente Estudiantes No A pelear Por el tema De estadios Me recuerdo Ese momento Cuantas Cuantas vueltas Cuantas luchas ¿No? Sí Y ahora Dicen que el problema Uno Sí ¿Por qué todo He hablado ahí En la red? Hasta ahora Nadie habló Con los fundamentos Diciendo Yo soy arquitecto Soy ingeniero Te puedo asegurar Que esto no se puede Sí Pero según Alguna versión En 115 No se puede agregar Nada Porque la estructura De cemento Que hay No permite Cargar nada Más arriba No lo soportaría Ahora Está proyectado El techo Sí Que el techo Si está calculado Sí El techo Está calculado Más los codos Pasa que El techo No Y aparte El techo Va apoyado En los cuatro codos No solo eso El techo Es una carga Inmóvil Claro Cuando lo haces Para tribuna Es una carga móvil ¿No? Una carga viva Como se le suele De hecho Estamos en 30 y 35 Ahora con el codos Llegaríamos Sí Necesitamos 10.000 más Sí Tranquilamente Creo que era Más o menos Estadio Ciudad Ciudad de La Plata Yo creo que Tranquilamente Sin restricciones Yo creo Yo creo que Sin desmerecer Clubes como Colón de Santa Fe Tienen un estadio De 45.000 personas Un hermoso estadio Aparte 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 es una obra ¿Cómo no va a tener estudiantes? Múltiples campeones Pero aparte es una obra De calidad para la ciudad No Totalmente Es un beneficio también De la ciudad Es un atractivo turístico Es un centro Como decir Gastronómico Recordemos Gareca elogió el estadio ¿No? La conferencia Impresionado Dijo Primera vez que Visitaba Quedó impresionado Un hincha Que muestra A un amigo Que vino de Estados Unidos Con un reloj Y el cual Le marca Un momento El reloj Ojo Peligro De quedar sordos Y sigue O sea No sé De qué manera Los decibeles Superaron Los 90 En un momento Que te dio gente Y alrededor Le indica Alerta Que puede llegar A perder audición Si esto sigue Por un reloj O una cosa así Hubo momentos Hubo momentos Muy muy altos En el aliento Sí Sí Uno fue Yo creo que Se consigue El primer gol Ahí Fue terrible Los 10 minutos Que siguieron Fue un desabogo De De ansiedad Que teníamos Sí Fue terrible Lo que cantó Y gritó la gente Sí Pero El primer tiempo No pararon De alentar Salvo La tribuna La tribuna muda La postal La verdad Decíamos Cuando Arturo Mirábamos Decía Parece una postal Porque no No íbamos a mover nada No se puede Ahí no habría problema Por el movimiento Una bandeja más Podríamos poner En 55 Y eso Que nosotros Somos de 55 Sí Yo históricamente Fue siempre En 55 Desde chico Sí Y porque Antiguamente Era la popular Exacto Era la tribuna local Claro Amigo Me parece Vamos a analizar Ya Lo que pasó Con Vélez Vamos a las imágenes Paso Ahí Vélez Muy amablemente Está poniendo Las imágenes Y arranca El partido Se ganó Un buen equipo Más allá Que hoy Sí Vélez Siempre Vélez ¿No? Tiene buenos jugadores Jugadores como en pie Como siempre Te pintan la cara Ahora Como esta jugada Mirá Sí Fue Unas Tira las nubes ¿No? Sí Y nos quedamos bien Pagados Sí Uno de los pocos Desacople que tuvo El equipo Sí La defensa En los últimos partidos Te diría Sí La defensa Muy bien No Porque le va muy bien Esta fue Buena Ah El penal El penal que aún fue Que está bien No Me parece La mal Sí Tal vez el procedimiento Estuvo mal Lo que está mal Es que A ver Mirá Tal vez lo discutimos El penal Y mirá Qué sé yo Si vos le jodás El penal A River También se la podrás ¿Sabás? Pero Más allá de eso Si el tipo Ve el penal ¿No? Sí Después Tanto tiene que tardar Ah Creo que tuvo Ocho minutos Ocho minutos Yo lo controlé Por velo Ocho minutos Parado Es una locura Esta que saca Que De virtud Al juez No De virtud Al juez Van free A los equipos Van free Al público Se habría que dar Un podio ¿Cuál es el podio ¿Cuál es el podio Artur? Y bueno Benedetti Obviamente cerró Para mí Benedetti Roleiser Que tuvo un muy buen partido Y después está peleado Y después está peleadito Entre Godoy Godoy Que siempre Este Yo Yo parecido Pondría obviamente Indiscutido Creo que Benedetti ¿No es cierto? Sí Comparto también Roleiser Y pondría Por constancia De partidos Recuperar el juego Y porque tuvo Un muy buen cabezazo A Lolo También Lolo Está jugando Muy bien Está jugando en un nivel Si bien Digamos No es 10 puntos Está manteniendo Un 7 seguro En todos los partidos Con llegada Milagrosa Lo sé centrar Sí Ahora Ustedes fíjense Lo que cambia Lo que cambia Que un técnico Lo haga jugar 10 metros más atrás Obviamente Poder la suelva Obviamente Encontrarle al jugador La ubicación Es fundamental Lo que le cambió Al tipo Jugar 10 o 15 metros Más atrás Porque antes jugaba Por donde estaba El árbitro Un poco más adelante Con Valvo Sí Y salía A perder siempre Sí Perdón La pelota Que pone ahí El corcho Que dio un partido flojo ¿No? Un comentario Acerca de la definición Una decisión De número 9 ¿No? Sí Se dio vuelta Y le dio Horrible Esa es la del Lolo No Esta es de cosa Del Uruguayo No, no Esta es Lolo A ver Lolo es No, la otra del Uruguayo Cierto Esa es de Lolo Sí, sí, sí Ahora el Uruguayo La saca el Arquete La saca el Arquete Este es increíble No, la comba La comba Esa De Alpera Se ve Bueno, pero vos fijate Que siempre que patea Patea Con aspectos Poco al de atrás Se ve hermosa Sí, claro Parece que se vaya afuera Roberto Carlos No, terrible Terrible Roberto Carlos Por Dios Ahí está Qué lindo Hay que cuidarle a ese pibe Lo que vamos a sacarle A ese chico Si sigue así Todos dicen que en junio Se va a Godoy Ojalá que aguante Este pibe Yo creo que por ahí Yo creo que Me parece que van a intentar Hacerlo quedar hasta diciembre Seis meses más Seis meses más Por favor Sí Pero la verdad La verdad Partido Muy interesante Partido Partido Que el primer tiempo Estudiantes lo tenía que haber abierto Sí Y el que lo empezó A prestar al estudiante Fue Pener El árbitro Más allá de la jugada Del penal Más allá del penal Con jugadas Chiquitas Tuvo jugadas divididas Que cobró todas para VL Pero jugadas claves Laterales que pegaban En los para VL No, no Es más Los cobraba para VL Hubo Dos laterales Claritos Donde la pelota Medio metro afuera De la línea Y seguía jugando Y el juega en línea Dale que va No, no, no Una fue del lado De los palcos Y el otro de 115 Pero ese tipo de jugadas Van inclinando el juego Van frenando Con cualquier árbitro La parte más fácil De darte De piojarte un partido Es cobrarte Todas las chiquititas En contra Claro Primero te frena vos Te saca del partido Y segundo Le da Retiro al rival Le da aire Y inclusive Después de lo que te cobre En los lugares Que te cobre Te mete en el área Tengo un compañero Hinchas de VL Y me dijo Nos ganaron Un partidazo Porque Hay muchos que sigue VL Y está flojo Pero es un equipo Que del medio Para arriba Vos fijate Que da batalla Vos fijate Lo que pasa es que Llegó cinco veces Y hizo cuatro goles Exacto Exacto Fuemos el Una efectividad Sí Pero pudo ser un partido Tranquilo Un 4 a 3 Partidazo fue Los goles Que se perdió VL Y acá Pero vos fijate Que VL Se ataca con gente Sí Sí Pero nunca Pudo Está más Más Ocoando Jamás Esa pelota Del primer tiempo Exacto Es que El retroceso De los marcadores De punta Es muy bueno Esa es la de La del uruguayo El uruguayo Exactamente La verdad Que es terrible Y esta es increíble Sí Bueno Pero tenés razón Vos Estuvo Yo dije Tenía todo el arco Pero estaba molestado Claro El arquero Se la saca Se la saca De las manos El arquero No había forma De que haga eso No, no, no Creo que si cabeceaba Con más dirección Al arco La agarraba El arquero Chocaba las manos Con el arquero Sí Chocaba la pelota Cabeza con las manos El arquero Estaba muy difícil El pase de pecho De a tú Me hizo acordar El pase que da Enrique a Diego Para el gol mundial Yo sabí Yo lo dejé suerte Siempre que mencionan El golazo De Diego Él le dio el paso Él le dio el pase Claro Bueno, aquí hago lo mismo ¿No? Atún dijo Yo se la bajé Yo se la bajo Exactamente Impresionante La verdad que Mucha alegría Por supuesto Me sudaba Porque el fútbol Es así Y das y vueltas Y las hinchas Y las hinchas de estudiantes Somos cauterosos Sí, sí, sí Cauterosos Pero la verdad Que estamos muy contentos Porque vemos Un equipo Como decíamos Como decíamos Con Carlos Se sabe a qué se juega Exacto Y armó Armó un equipo Difícil para el rival Exacto Muy duro Vos fijate Que en talleres Lo que estás jugando Y estudiaste Lo redujo Sí Mewes Mewes Bueno, pero talleres Más equipos todavía Arturo Atlético Tucumán Vos me lo mencionaste ¿Te lo dijiste vos? Uno cuando Terminó el partido Con Atlético Tucumán Inconscientemente Yo por lo menos Decía Claro Perdimos dos puntos Es local Nos vemos Al otro partido Atlético Tucumán Con Racing Después con River Los partidos Que hizo Los puños A River No le ganó El Milagro No le ganó Por una equivocación Un error El F1 Bueno Pero Y a Racing A Racing Lo bailó En primer tiempo Lo bailó Lo pasó por arriba Por eso Y ahí te das cuenta Apreciar el punto También ganar ¿Qué te parece? Y después decir Le ganaste a New Le ganaste a Talleres Pero vos ves Cómo jugaron después Y cómo venían antes Claro Vos decís No, no Cuánto valor No es que ellos jugaron mal Estudiante los obliga A jugar mal Exactamente Exactamente Estudiante los reduce No los dejan jugar Y estoy estudiante Digo Tras para adelante Vamos armando Esa empezó Con su ciudad El medio Hacia arriba Cosa que nos faltaba Hay varios que dicen Eh, nos falta un mal Es la nuestra Hacemos uno o dos Y que se maten ellos Yo creo que Yo creo que Capaz Vio Le pasó el teléfono De Dios ¿No? Amigo que Yo lo que evalúo Es que Domínguez Está aprovechando Su suegro Capaz Ah, que Domínguez En Huracán En el buen Colón que tuvo Hacía eso Que hacía uno o dos Te cerraba el partido Sí, efectividad Y te manejaba Yo creo que le encontró Más allá de que esto Recién empieza ¿No? Yo creo que le está Encontrando acá A jugador Lo mejor del jugador Está rescatando Porque creo que Lo mencionaste vos ¿No, Verne? Antes de empezar Eh, no es que vino Domínguez Y se le trajo Diez jugadores No, no Era Era todo lo que Quería Todo lo que queríamos Que se vayan Los jugadores Que tenía barra Sí Pero vos los ves hoy Jugando Muchachos Jóvenes Veteranos Aparte digo Muy Muy inteligente Bueno Bueno Yo creo que Hubo algo importante Lo recuperó Físicamente A muchos A casi todos No por hacer leña Del árbol caído Pero a Benedetti También lo podía haber visto Estaba en el club Bueno A Benedetti A Núñez A Piñeiro A Guzmán Son chicos Que él también Lo estuvo a disposición Yo hace Hace dos años Que lo veníamos viendo Ya desde Tu segunda Ya de la segunda parte Del ruso Que el ruso Sabíamos que con chicos No le hubo Laburaba con dos nomás Con Palacio Exacto Con Palacio Con Zapiola Sí Tal vez Una de las Dos Para mí Es algo de los pocos Que se le puede Él se apoya mucho En los jugadores En los grandes Así y todo Construyó a Zapiola Que ahora está desaparecido Bueno Pero vuelve Vuelve Digo Por lo menos Estaba lesionado Así que Una buena Muy buena Noticia Y pieza Sabés que lo bueno Que Que Domínguez Es No es que lo Se recupera Y ya lo tira a la cancha No No Les hace hacer Un muy buen laburo previo Lo va trabajando Hasta que no están 100 puntos El tipo no lo usa Lo va trabajando Así que podemos Guardar Crear expectativas Sobre la vuelta De Zapiola Creo Sin ir más lejos Con Sosa Fue haciendo eso Después de la lesión Que tuvo Lo fue poniendo Paulatina Si bien No lo hace jugar Digamos Todos los 90 Pero cada vez Lo está poniendo Más Más Y está rindiendo Con Platon No jugó tan bien Y ahora cuando entró Jugó bien Con Vélez jugó Con Vélez jugó bien Tengo buenos pases Se sacrifica más Inclusive hasta que Se ha tirado del piso Si, si, si Está volviendo a ser Un jugador Importante La pelota clarita En el pie chavo Ay bueno Es la magia de él Pero tiene más despliegue Se lo nota mejor Más liviano Yo creo que le falta Todavía un poco De ritmo de fútbol Pero es lógico Y tenemos La mala suerte De las emisiones Y antes que venía Levantada Carrillo Que se vuelve a joder Bueno Bocelli Que hoy lo exigieron A fondo Y respondió bien Bueno Importantísimo Así que bueno Si después entramos Ya que nombraste A Bocelli Podemos entrar Que se viene Defensa y Justicia Y si Cuál es el equipo pincha Que podría Llegar a presentar No va a cambiar mucho ¿No? ¿Le parece justicia? ¿Es el mismo equipo de Bledes Con Bocelli? Muy probable Muy probable No creo que varíe mucho ¿Quién saldría? Pelegrino Pelegrino Vamos a ver Y si no Japa Y si no Japa Y si no Japa Ganó toda La bajó Pero nunca le quedaron A un compañero Porque ninguno Iba a buscar la pelota Atrás de él O sea Él hacía el juego Como si estuviera jugando Con el loco Díaz Creo Creo que le está faltando Que él la baja Y el loco va por atrás Creo que le está faltando Criterio en el final De la jugada ¿No? También La baja bien Todo Pero cuando tiene que lastimar Le falta eso Estuvo un par de pelotas Encortadas Que quedaron A mitad del camino Cuando él la tuvo Que ir a buscar Y se la tiraron O cuando él Se la tuvo que tirar A un compañero Y en vez de cruzarla La tiró para el otro lado Sí Un par de pases en vacío A ver Entonces Ese equipo sería Anduja Godoy La defensa Igual que siempre Lolo Los dos Los otros dos marcadores Núñez Y Gomero Y Ben Ben Bien En el medio Corcho Ascacíbar Corcho Ascacíbar Zucchi Zucchi Bien Rodeiser Rodeiser Y Vos Pongámosle Voseli Mendes Está bien Hoy Mendes Por ahí está un poquito Por ahí No lo quieren arriesgar A Voseli Y bancarlo Para ir a Paraguay Yo creo que Mendes Pobre A pesar de que No tiene cero suerte Con la definición Pero Es un jugador Busca mucho Busca todo Busca todo El partido Está en cancha Hace la parte Susa Yo lo sigo bancando Yo lo sigo bancando A Mendes Yo creo que En algún momento Va a flotar A mí me faltaría Verle un poquito El gol Quiero verle el gol Que se le está negando Y el otro día El cabezazo Después En el partido anterior O el otro Metió un tiro en el palo Reconozco que no está teniendo suerte Definió muy bien En un partido anterior O el otro Que define muy bien Y pega en el palo No, no está en liga No liga Porque Tendría un promedio de un gol Cada dos partidos Sí, sí Contando las jugadas En modo Más peligroso Que peligroso Sí, sí Obviamente Sí, hoy sí Con más llegada Sí, sí Con más llegada Peñano Moreno Sí, el 9 hace Que es un 9 muy bueno Yo creo Yo creo que la defensa No es un 9 tanque Pero es un muy bueno Yo creo que lo tenemos que atacar Pero no desesperadamente No, porque ellos juegan mucho Con la desesperación del rival Muchos de los partidos Que ha ganado defensa Lo ha ganado Después que estudió al rival Que vio que se le venía encima Con contragolpes Y se lo ganó Es más Ha arrancado perdiendo Hasta 2 a 0 partidos Sí, lo recuperó Y los ha dado buenos Sí, sí Pero Porque los siguen atacando Sí Tiene mucho Tiene muchos chicos El 4 es muy bueno El uruguayo ese Que juega de 4 Colombo está en un buen nivel Colombo, sí Y el arquero Es un buen arquero El arquero Es un muy buen arquero Tiene sus partidos flojitos Tiene jugadas a veces Tiene la una Pero muy buen arquero Pero dentro todo Es un arquero Que mostró cualidades siempre Sí, sí Es más Se lo ha mencionado mucho Para el futuro Sí, estudiante A mí me gusta más El de unión Lo que pasa es que El listo y el de unión No, y como está Y demás No, al contrario Yo creo que lo beneficia Porque el arquero Siempre figura Ahí No está perdiendo Sí, pero él mantiene un buen nivel Pero si no fuera a poder Se come bien Yo siempre recuerdo Tristemente Cuando nos tocó a nosotros Esa década mala De los 90 Que lo teníamos a Yorno Sí Para mi gusto Un arquerazo Y perdíamos Y en la plata no lo quieren Uno a cero En la plata no lo quieren Dos a uno Por las actuaciones Pero gracias a él Con una defensa Terriblemente floja Y él salvaba Un montón de goles Teníamos cada Teníamos cada uno Uno sabía que no era querido Y no es muy querido Lo recuerdan como Un mal arquero Flojo Que por él Lo acusó en el descenso Exacto A veces se lo asocia Con los resultados De la época Que no sigue Particularmente A un jugador Sea arquero Sea la posición O sea Dice ¿Qué año? El estudiante Que al de tal O veces estudiaba Y todos mal Mirá Yo creo que Para mí Inclusive fue Mejor que Herrera Yo creo que Lo Herrera un buen buen arquero Sí El anterior Yo creo que lo único Que lo Para mí Y Herrera me encantaba Un arquerazo Yo creo que lo único El estudiante Yo creo que era la altura Era un Un muchacho Un arquero bajito Bajito Sí Pero después Pelotas de tiro para abajo A mí A ver ¿Qué tendría? Unos 70 y pico Sí No tenía mucho No es tampoco Un petiso Pero para el arquero Le hace Yo tengo unos 76 Y no lleva el travesaje ¿No? Andújar Andújar lo agarra así Sí Lo agarra Por la lengua Le traía Mirá Así Y se tira Es caro Te vas a olvidar Tiene casi 2 metros Sí Y a Kovic Es más alto También Futuro lindo Ojo que Futuro lindo Pero le va a decir Pepi Se afianza Digo Lo vi muy seguro Transmitió Transmitió Mucha seguridad Muy seguro Y en pelotas Clave Clave Porque Esa que Fonte de la mano La última Abajo Yo creo que cuando El primer tiempo Fue favorable A estudiante Le Yo creo que en el segundo tiempo Cuando se recupera Bragantino Fue fundamental Yo creo que El estudiante Lo dejó venir un poquito Y se cansó Un poco El estudiante Es lógico El primer tiempo De estudiante Fue Fue Recuerdante Muy bueno Recordemos que Las canchas brasileñas Son siempre un poco Más grandes Que la Sí Ellos están acostumbrados Corre mucho Tienen entre 5 y 10 metros Más de largo Una vez No lo aprecia No, pero Te cuesta Tienen entre 5 y 10 metros Que son 90 minutos Algunas canchas de ellos Con el pasto bien No, ahora no Ahora se está jugando Todo el mundo Se está jugando En el pasto corto Como decía Sabela Son estancias Sí, sí Las canchas de ellos Sí Y te cuesta mucho Ubicarte Sí Vos estás acostumbrado A jugar cerrado Y eso te abre muchísimo Y tenés que correr Igual Me parece que hay algo Del pinche Que lo vemos Viendo de los últimos partidos Que juegan igual Igual Del local Como visitante Eso es lo que más me gusta Una de las cosas Una de las cosas Que más me gusta Que es como hacía Bilardo Sí, que sale Hacía por el cabo Bilardo Claro Salió a todos lados Igual Sabela Enciolo Cuidándose A mí me sorprendió A mí me sorprendió Gratamente El planteo Que le hizo a Bragantino ¿No? Sí, sí Yo pensé que iba a salir más Especulativo Especulativo No, me gustó Me encantó Sabe Le agarró Tapeota Atacaste Con marco de punto Abierto Una cosa que yo le marcaba A Arturo Tenía La precisión De los relevos Porque antes Salía Se atacaba Y abajo Quedábamos todos Mirando Ahora Vemos que el equipo Por más que esté atacando Y se pierda la pelota Estamos bien parados Abajo Están bien hechos Los relevos Ahora volviendo Ahora volviendo A cómo jugarle A defensa Y yo creo que Lo mejor que se puede hacer Es sacarle la pelota A defensa Sí Sí Sacarle la pelota Pero Y cuidarse Y cuidarse De los contragolpes Rapidísimos Que te meten Porque Ubita Está terrible Eso te iba a decir Ubita Fernández Está en un En un nivel Está bien Después Tema Mucha tensión El otro chico Que juega adelante Que también es Abou Abou Y el número 3 Creo que es Que avanza Por la izquierda Que se convierte En un puntero izquierdo Que Va bien Y el uruguayo El 4 también El 4 es una máquina Y encima Tienen Gol desde afuera del área Tiene un equipo Bravo Está donde está Recordemos Que está Rigo Estamos Juntos Pero Ha tenido Ha perdido Partidos raros Tienen cosas Pero ahora Ojalá que Contra nosotros Tenga un partido raro Pero viene parejito Últimamente Viene Viene ahí Manteniendo un nivel Igual Son dos equipos En uno Más allá De tener Jugos defensores No manejan muy bien El tema de rego Y defensa Yo creo Yo creo Que a veces Dejan mucho espacio Entre el medio Y la defensa Cuando van Vuelven más Me parece que El solo volante Lo que le cuenta Volver un poquito Un buen camino Para que aproveche Robles La espalda De los volantes Para mí Que está Velosísimo Sí, pero va a ser Fundamental El manejo De Suki Y Borro Suki tuvo un partido Flojito Sí, sí, sí Es más Estaba para salir Un poquito antes Para mi criterio Tuvo un partido No, no Para lo que viene Jugando de él Incluso Corcho En el primer tiempo A lo que sabemos A lo que sabemos Que puede entregar Incluso Corcho En el primer tiempo También Fue un partido Bastante flojo Bueno, pero con Corcho Coincidimos Que Corcho Depende mucho De cuando Suki Anda bien Claro, porque Suki Cubre mucho espacio Y si Corcho Sale más lejos Le cuesta Y pierde Cuando Suki anda bien A Corcho Se le hace todo más fácil Ahora cuando está solo Sí Pero aparte De eso Estuvo impreciso En muchos pases Al principio A lo último Al primer tiempo Y en el segundo Se acomodó bien Sí, sí Es más El pase El pase del primer gol Es un estiletazo Y lo bueno fue Y lo bueno Sí, sí Le ponen un pase Re preciso Lo bueno fue Que después del gol No nos metimos atrás Como había pasado En otras ocasiones No Después del primer gol Contra Vélez Seguimos jugando bien Sí, sí Se siguió Después que tuvimos Esa jugada De arriba Claro, que último partido Por ahí En los segundos tiempos Nos metían un poquito Sí Pero con Vélez Lo manejó mejor Y eso que Vélez Empujó Sí, sí Y Gareca Estuvo rápido En los cambios Sí, sí Hizo muchos cambios Y buenos Encima Porque los que en plan son buenos Cambios que le dieron Claro Tiene chicos como Orellano En el banco Salió Bowe Salió Cristaldo O creo que no Cristaldo entró Entró Salió Bowe Salió Prato Salió el otro chico El 10 Sí ¿Cómo se llama? Hanson No, Hanson era el 11 Me parece Pero también lo sacó El 10 no tenía Go El 10 no tenía Go El 10 no tenía Go Estaba en un buen nivel Así que Y después bueno Lo que maneja También Defensa Es pélota parada Pero más que nada En ataque En defensa Se los puede complicar Vamos a ver Vaya partido duro No sé quién dirige Yo creo que Luis Migue ya demostró Que tiene buena lectura De los rivales Sí Sabe leer muy bien A rival Y conoce mucho Si ve las posibilidades Que tenemos contra la defensa Vamos a tener buena oportunidad Se me hace que es un Tipo muy ¿Cómo es? Estudioso De ese tipo Estudioso Y tirando al obsesivo Como nos gusta a los otros Cuento que os está viendo María Rosa Yerini Ella es mi compañera Se está viendo De lo que medio está hablado Un saludo El hincha del Foglomo Tiene la misma capicha Que el pincha De lo que medio está hablado Pero muy blanco Amigo del tallero ¿Es del tallero? Sí Sí De tallero de escalada Sí Claro Pues A ver Acá estoy mandando Una foto Que estoy viendo En estos momentos ¿Saben lo que donó? Colotto Al museo de estudiantes Diego Colotto No, no Diego Colotto No, no La verdad El radio Grabador Que usó Bilardo El día El gato Olé No No Tenía ese radio Grabador Es un fenómeno Lo tenía En su casa No Y el tipo Que le prestó La mesita Y la sombrilla Mira Dice Yo que no entiendo Nada El fútbol Es muy entretenido El programa Bueno Parece que os va a dar El premio Del humor Del humor No, no Mentira Y eso que no estamos Contando los chistecitos Del otro día No, no Mentira Mentira Pero bueno Ahí me pide Pasame la foto Sí Ahí ya Estamos mandando Vamos a verla Ahí está Diego Colotto Con el radio Grabador Que donó Al museo Ahí fue Beru Así que Cuando atengas Ya ponemos Esa foto Hablaba de la sombrilla De la mesita Pero hay versiones Que lo Que dicen Que no fue prestada Pararon No Pararon en un Semáforo Y la chorearon Y salió No 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 Ahí está Típico Ahí está Radio Grabador Que va Con dirigentes Del pincha Mirá Yo me acordaba Habría que pedirle La botella de champán A la justicia Sí ¿Qué es eso Bernardo? Pensé que era más viejo No Porque A ver Para los que sepan El día del Gato El famoso Gato Un partido con River Porque Hugo Gatti Nos jodía Decía que el estudiante No jugaba Que el estudiante No daba Era aburrido Sí Y ahí estaba la discusión De que el fútbol Si era espectáculo Claro Si había equipos Que daba en espectáculo O si el fútbol Decidiera en espectáculo Y entonces El binardo dijo ¿Quiere en espectáculo? Ahí está Vamos a ver espectáculo Se fue de traje Como de costumbre Pero traje impecable Sí Mesita Sombrilla Silla La radio Y la copa de champán La copa de champán Y el famoso Gato Claro Tengo 50 años de calcha Señorita ¿Se acuerdan lo que nos contó Daniel Riesner? Este Gente pincha Que al otro día Llegó un camión De Gato De Alcantri Club De City Y dijo Muchachos Convenio de por vida La publicidad Que nos hizo El doctor Con Gato Es incongruble Entonces los chicos De Inferides Toman todos En el country Y en los carros De Club Creo que hasta hace poquito Todavía el carro Decía que hay Torero Ya me acuerdo El mismo gallego Que está allá en risa Y no se aguanta Cuando lo veo En el árbol En la semana pasada Habló El presidente No ¿Cómo es? Leandro Leandro Un vicepresidente Un conocido Sí No me acuerdo El nombre Está haciendo gestiones Con la familia Directamente él Con la familia Para que vaya Porque Es más Y yo hay que Recuerda con la emoción De él Me parece Que por ahí va Pero Yo creo que la parte Más emotiva En esta parte De haber sido Cuando le informaron La muerte de Diego Sí Bueno Para él El hijo Para él Sí Y para él Diego Era el hijo varón Que no Sí, claro Él lo quería Como su hijo Sí, sí, sí Pelea Mata Pero él jamás Le contestó nada Diego No No Se agarraron La trompada En España En Sevilla Todo Pero Cuando Diego Lo picoteó Cuando Diego Lo picañaba Él nunca le contestó No Jamás No Un señor Lo quería mucho A otro cualquiera Le contestaba Diego Lo quería mucho Y cuando Y creo que En el día de ayer Hoy estaba recorriendo Aquella famosa foto De Carlos Juntos Valdo Subelía Viajando En el tren De Constitución A Plata Claro Porque ellos vivían En paternal Sí Tenían la mueblería El padre El padre Tenía la mueblería Y él sabía salir A vender flores Y verduras Y frutas Ahí en la esquina En Juan Mejusto Con el carro Iban al mercado Y subelía Y vivía cerca Tengo una anécdota Que voy a pedir Permiso de contar Esta me la contó El El gran Este Di Marco Pero el grande Miguel 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 ¿Cómo anda Miguel? Por suerte lo vi Hace 20 días Yo estuve charlando con él Uy qué lindo Está bien Me dijo que todavía Se siente débil De las piernas Que cuando recupere Va a ir Pero porque tuvo problemas Con los tendones de Aquiles De las dos piernas Y bueno Estaba en una edad grande Y él me dijo Que igual se tiene que cuidar Pero que ahora se siente Un poco mejor O sea pero Que todavía le cuesta Te había contado anécdota Y me contó una Dice que Él era muy amigo de ellos Él era amigo de Carlos De Calabró Sí, claro Se juntaban Dice La banda Se juntaban Claro Y dice que iban Al mercado de flores Sí A comprar flores Y armaban un carro grande Y vendían ahí Sí Y también fruta Esos tres Él y Carlos Y en una vuelta Eran burreros Sí Es verdad Eran burreros Es verdad Y se iba a dar A poco Cuando su velia Su velia Era un muy burro Sí Le gustaban burros Y de una vuelta Y de una vuelta Ahí se lo presentan A Miguel Y dice que Claro Su velia era un tipo Serio Y corto Que no le daba amistad A cualquiera Y él dice que Bueno Compartieron un par de jornadas En el hipódromo Y un día Y un día Tenía un dato Algo así Me dijo De un caballo De una combinada Y se lo cruza Cuando va a jugar Se lo cruza A A su velia Que se iba Porque había perdido Y ya no lo quería más Y dice Bueno Charlar un ratito Y Miguel le ofrece Dice ¿Le juego para usted? Dice ¿Le pongo en la arriba? No Se negó totalmente Su velia Le insistió Diez veces Y la diez veces Se negó Y se fue Sí Miguel ¿Qué hizo? Jugó la de él Y la jugó la de su velia Sí Igual Igual la jugó Sí Ganó El caballo ganó Ganó muy buena plata Sí Cuando volvió Para el barrio Antes de ir A tomar el café Y qué sé yo Pasó por lo de su velia Sí Tocó el timbre Y lo atendió a la señora Y le explicó Quién era Que venía el perfume Y bajó Este obal Dice que no No le podía creer La honestidad La actitud La actitud Y la honestidad De Miguel Claro Desde ese día en adelante Fue el íntimo amigo De él Tranquilamente Podría haber dicho Vos me dijiste No te jugué Claro Claro Bueno Pero Miguel No Miguel es Por algo Mario es como es Bueno Cuento Mi compañera No Tiene familia En junio Y tiene un Un parentesco No Por parte De alguna Familia No Con esa Sí 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 Así que Un día Te voy a acompañar Un primo político Ah bueno Ahí está Me va a quedar De su ex Compañero Pareja O esposo Bueno Pero bueno Yo dije un día Te voy a acompañar No yo no Yo no No Obviamente El que va siempre Es Patricio Orlande Sí Patricio Orlande Que va siempre Un abrazo Un fenómeno Sí Patricio Orlande No falta ningún Nunca Para los cumpleaños Para la fecha Qué lindo No Los vínculos Que forman Yo creo que Los vínculos Que se forman Se han formado En la historia De estudiantes Los vi en poca Mentidad Bueno Yo lo digo Permanentemente No somos Pobres No es verso Cuando decimos Es una familia No Totalmente Digo Es totalmente así Ni mejor Ni Pero somos Diferentes Somos diferentes Somos distintos Sí Digo Uno ve Un amigo No amigo Digo Alguien que vos No conoces Pero con la camiseta Del pincha Al toque Te acercas Lo saludas Parece que Sos amigo De toda vida A mi me ha pasado Viajando Que vi gente Identificada Sea por un Tantuaje Por la camiseta De una camperita ¿Sos del pincha? Sí Le muestro Yo tengo un tatuaje Sí Claro Sí Como dice Leonardo Que nos conocemos Sí No, no Pasa Es increíble Me pasó Sábado pasado Vieron que yo vendo Rota Sí Y un flaco La semana Me encarga Me pide Dos camisetas De estudiante Dos camisetas Pueden ser para regalos Sí, claro Me ha pasado Que he llevado Una camiseta Dos Y le preguntaba Al flaco ¿Qué? ¿Soy estudiante? No, no Es para un amigo Para mi primo ¿Cómo que? Bueno Nos encontramos Se la pasa Y en un momento Nos ponemos a charlar Me pregunta Me ve el bolsito Ah, pero vos sos estudiante Me dice Sí, sí Le digo yo Aparte de vender la ropa Soy estudiante Y nos pusimos a charlar Muchachos de Ituzango Agustín Que hoy lo subimos Al grupo de la caravana Sí Ah, mirá Sí, sí No podía creer Por fin alguien bueno En Ituzango Sí, uno como la gente No como Dani Figueroa Dani, querido Este Y nos pusimos a charlar Y el flaco Va a la cancha Todo Pero no sabía Que existía la caravana Y bueno Y ahora se sumó Pero Viste Te encontré Y cuánta gente Y lo bueno Que enseguida Pegamos onda Como dice Capitán La finidad Y se hace enseguida Charlamos 10 minutos Y parecía que Nos conocemos toda la vida Sí, claro Eso es lo que tiene Muchachos de estudiantes Sí Y enseguida Te acomodas Che, ¿cómo vas a la cancha? Sí Porque nos podemos acomodar acá Allá El loco lindo Que nos tocó al lado Vos no sabés Oh, un saludo A ese Si le vayas a saber Dónde es Qué personaje hermoso Sí Encima nos dijo Al final de Mati Yo siempre vengo acá Es el lugarcito Es mío Cuando quieran Vengan Igual que el hombre de atrás Que nos hizo el lugar Para acomodarnos Había un hombre Que estaba con la señora Las hijas El hijo Te vienes el arco Está bien Sí, sí, sí Espectacular La verdad que un lugar Bárbaro lo tuvimos Y gracias a que Esta familia Nos dejó abajo El tema era sentarse Después A acomodarse Nos hicieron ellos un lugar Ah, qué bien Pero el fenómeno El del lado ¿Y cómo se llama? Me dijo Cuando lo presionamos Jorge creo que era Algo así Se ve que el muchacho Evangelista Me causó una gracia Le digo a todos Porque las canciones El tincha Llegaban a una parte Que obviamente Incluye una puteadita Yo veía que el muchacho Se callaba Y después continuaba La canción Pero aparte No era de No era que cantaba Acompañada No Sí, sí Manija Todo manija A full Totalmente Sí, mirá Y yo veo que cuando Llegaba Más que nada Las canciones Contra el lobo Agachaba la cabeza Y después las continuó Y después me di cuenta Cuando empezó a agradecer Al Cielo A Dios Agradecía Gracias por el buen Que me prometiste Dios Gracias porque Desde antes de entrar Me estamos protegiendo Eso Faladísimo El fútbol Y a la vez Te abrazas con el que tiene La visibilidad Súper abultada El pobre Que capaz de falta Para morfar Pero que fue Porque ama el fútbol A mal pincha Y está Una sociedad No Esa cosa Sí, sí Y aparte Es fantástico El tipo En un momento En la tribuna El aliento Era medio bajo Y se escuchaba a él Él solo Leóncito Mi leóncito No me muero Tenía unas frases Vamos leóncito Vamos leóncito No me aflojes El leóncito No Una frase Tenía Me muero Que cabecita fea Tenés Pingüino Porque Atrás del pingüino Cualquier otro Los de atrás Le mandaban La regular La puteada Hasta ahí llegaba Hasta ahí llegaba Y el hijo Falático De Kiricocho El hijo Cada pelota Que tocaba Así fuera en el medio El arquero Se la pasaba El cuatro Y yo empezaba Con el Kiricocho Hay que ser No lo manusemos Por favor ¿Vas a acordar A la piba Del año pasado Que iba El 55 Siempre al mismo lugar Atrás nuestro Con el Cha-chan Un cha-oncha Un cha-oncha Esa muchacha Te ve un pico ¿No? Oh no Terrible Creo que era más boca sucia Que todos nosotros juntos Te hacía pasar vergüenza Si te puteaba No me la imagino Bonito Buenísimo Me encantó Yo creo que El novio ideal Para Lea Para Lea Fretle No 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 A Lea Lo tenemos que llevar Un día ¿Qué? Lo tenemos que llevar Vas a ver como ¿Eh? ¿A dónde me querés llevar? ¿Y a dónde Estoy a llevar? A Bluján No A cancha de estudiantes Estoy a llevar No No ¿No? Que conozca la pasión Claro Venga conozco En esa la era Que tienen ustedes No No se siente No sé si te diste cuenta Bernardo Bosque A mí no me gusta El amontadamiento de gente Bueno Pero ¿Sabes qué lindo? Ahí saltaste Divertida Pasás bien Hacés catarsis Todos juntos Todos juntos Amigos Son casi Las 10 de anoche Ya se me fue Se me fue La primera hora Vamos a ir a pausa Institucional De El sistema de medios Y a vuelta Nos queda mirada ¿Eh? Dimarco Tenemos la propaganda ¿Qué pasa? De Pampera Ah La tenemos ahí Estimada A vero Amigo Dimarco Muy bien Mirá que si no No me lleva a Paraguay No No Si no sabe qué Nos deja a pie Pampera Buso intensivo 11 6 3 8 1 0 9 2 9 Mario Punto Dimarco Arroba Hotmail Punto Com Mucha public Pero me lo veo Acá Viejo ¿Dónde está? Yo he olvidado Yo he olvidado Si Me parece que el Mario Dimarco Dale No hay problema Estás muy concentrado En ¿Para ir a Paraguay? Si Si Bueno Me parece muy bien Igual hay mucho quilombo de laburo No pero Se dice que hay mucha gente Si Yo creo que si Las agrupaciones Están sacando Miseros Cosa que no hicieron Se dice que va a ir Si Vale Mucha gente Vale 32 mil pesos El viaje Sin la entrada Si Bernal La entrada Calcular Una preguntita Acá los Que vinieron De visitantes Creo que les cobraron 8 mil Así que calcular La camiseta Esa que tiene puesta ¿Quién te la dio? El sacrificio Un sorteo En donde el señor Sacó el número Cuando me dio el número Dijo Es mi número Un sorteo Perdón Una niña Que viajaba en el bondi De acá Grababa en el oeste Agarra un talonario nuevo Si Dígalo Si el número Había 35 Arriba del colectivo 40 Arranco Al tipo Siempre hay adelante 07 Me dice Es mi número ¿Sabés que estuve a punto De sacárselo Y dárselo a otro Y darle otro? El 3 El 3 El 3 Que es mi número Cúmulo Así estuve Decirle Devolvémelo Se lo iba a sacar Te das cuenta Porque se me cruzó Enseguida ¿Qué te la va a ligar? Y bueno ¿Cuál es el problema? Uy A ver que él Dijo algo en mi vida Pero esa camiseta Esa camiseta Salió de Pampero ¿No? La ganó Ahí La ganó Y bueno Ya te apago Entonces todo No No Porque Dijo que nos iba a dar algo Para que podamos Sortear Ah no Eso viene aparte Si No Pero este Vino de arriba Bueno Una vez que me gano Igual te digo Mientras Mientras la venga de arriba Acá el amigo Para un rayo Es Luquea Cualquier cosa Que generoso que sos Bueno Vamos a la tanda Vamos a la tanda Vamos Que espacio Nueva óptica en Marcos Paz Óptica Rossi Ubicada en Ruta 40 1765 Lentes recetados Para Sol Todas las marcas Teléfono 11-32-97-0810 Óptica Rossi Atiende Atiende Todas las obras sociales Todas las tarjetas Nueva óptica Óptica Rossi Etas Ferrun En Marcos Paz Bulones Herramientas Maquinaria Ruta 40 Al 2700 Etas Ferrun Asesoramiento Ya no tenés que viajar a Capital Todo lo encontrás en Etas Ferrun Maquinaria Herramientas Bulones Ruta 40 Altura 2700 Frente Al Triángulo Municipal Golf Argentina Primer marca De estación de servicio En el mundo Ubicada en Rivadavia Esquinalcina Vení a cargar Y aprovechá De los increíbles descuentos Abonando con Mercado Pago O Tarjeta Naranja Contamos con servicio A las 24 horas Venta de productos Para el cuidado De autos y motos Además De una gran cafetería Seguinos en nuestras redes sociales Arroba Golf Punto Marcos Paz Vení a cargar A Golf Argentina La primera estación de servicio En el mundo Ahora En Marcos Paz Salve A la segunda estación de servicio O Tarjeta Naranja en pilardeando estamos en la última media hora ahí está y vamos a hablar de la reserva ya dijimos como seguido el partido ganó 4 a 1 el pincha de local en el country de City B con una actuación formidable de unos chicos que si se va ya vamos a empezar a hablar o que se pueden ir seguramente alguna posibilidad va a tener que se llama Orbe dio una asistencia un gol casi jugó casi jugó según lo que contaba el radar que estuvo viendo el partido el periodista que sale de estudiantes para radio provincia no de carrilero o hasta por momentos de punteo de hecho que es lo que creo que lo está hablando de dominguez que preguntaban hoy si hablaba y veía o solamente veía a los chicos y va a ver los partidos reserva o solamente hablaba con cuatro chicas algo de lo que habla con cuatro chicas como preparar al futuro cuatro me parece porque yo creo que eso es un pedido de porque hay que cubrir algo hoy digamos que ahora vamos a hablar hay grandes posibilidades que en junio más tardar diciembre nos va a dejar es muy probable si es casi un hecho más que probable pues hablamos de los pases y y ven como formó con jacovic y franco cacassa que eso es otro muy buen jugador mateo brudizo también que ese también tiene muy buen futuro es el hermano mas chico, pero no sabes lo que fue, yo lo he visto jugar, es un profesional como le gustaba a Guilardo, los marcadores centrales serios con cara de malo y lo que te pegaba, justificaba los bigotes y después otro que jugo muy muy bien, que jugo como marcador central hoy, Bautista Bifi, denle en cuenta ese nombre bueno después jugo Tomás Núñez, que no es el Núñez que esta en primera, pero que también jugo de 3 y es buen jugador volvió Mateo Trombini, que venia de una lesión larga y también jugo muy bien partido y bueno hasta ahi tenemos Bautista Bifi, Tomás Núñez de 3, Mateo Trombini, Juliana Scasibar que juega de 5 ¿Van a jugar ustedes hermano? ¿Juntito algún momento? Hermano Rusito, pero hay otro que es... Mariano Mariano que es el 9, el goleador en este caso jugo el 5, Neuón Benedetti y Agustín para el 5 el papá se saco a los 6 jajaja y si por lo menos dos pisan primera, goleaste mamá y después vos fijate Agustín para la vecina con Benedetti que son volantes y para la vecina volante de creación, jugo con dos volantes de creación y vos fijate adónde lo metió y ahi aparece Orbe junto con Mariano Scasibar de 9 claro, jugo casi, casi como el delantero y los goles fueron a los 9 minutos para vecino a los 20 Trombini a los 30 Casibar, el 9 y después a los 32 Tomás Ortiz en contra defensa está, está bien ah, dirigió claro, con razón dirigió bien ¿Quién? Salomé Diorio una de las mejores árbitros femeninas que se deja la más, de la camada esta la más grande de las chicas pero es internacional tiene final de mundial final de Copa Libertadores y manejó mucho el VAR en primera ahi la mandan mucho al VAR bien muy buenas está pero no lo dirigen no le dan la... el año pasado dirigieron a él como leima como leima esa chica que estuvo en línea el otro día en Estudiantes con talleres con talleres trucos hiciera trucos un criterio terrible para... y una personalidad 10 veces mejor que el petizo que nos tocó en el tiempo que los dos líneas si, que los dos líneas si, si un desastre lejos le sacan a los varones un desastre un campo de ventaja esta chica truco si que también tiene final de Copa Libertadores si y final de... de... como es? si de... Sudamericano Femenino si eh... Day... eh... como se llama la otra chica que es muy buena Day León algo así ahora después le voy a traer pero hay cinco anda muy bien que pueden dirigir tranquilamente primera creo que se lo... no, Day Milone esa chica creo que se lo toman muy en serio no, se lo toman más en serio que los varones pero el problema es que la AFA la frena ahí que la vieron claro... porque si les dieran cancha eh... ¿sabes que pasa? me parece que... las chicas no se lanzan ahí también está la cosa si siempre hablamos de como nos desfavorecen los arbitrajes los arbitrajes que van a estudiantes terrible el otro día pensábamos eso viendo el partido es terrible como nos desfavorecen cada vez que fuimos de local pues me vuelve no... la leyenda que no es leyenda solo contra todo ¿no? toda la vida yo creo que todo lo que ganamos nosotros siempre tiene un plus aparte porque luchamos dentro de la cancha y más allá de la línea... esto es cierto ¿no? yo... campeonato por campeonato pero Berni que ganó el pincha no hubo uno que nos puede decir no... campeón a este tipo pero Berni la década de los 80 el campeonato ganamos con un equipazo ¿no? si... contra independientes contra independientes el partido que nos bombean contra Vélez mismo que los suspenden con los cohetes, petardes buscando que estudiante que entriera a punto desde esa época siempre nos tiraron a matar si... a ver... recordemos algo ¿quien estaba en la FA? Julio Rondona claro... Julio Rondona directo que peleaba el campeonato? independiente no... doma 2 da 4 Julito independiente doma 2 da 4 claro... no... en ese equipo no... había... sobraba hasta el del banco los que entraban del banco que... sobraba para salir tampoco... si... 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 Julio Rondona era el mas flojito si... y era un goleador bárbaro era un goleador terrible lógico y... a ver... vimos... no se si quedo algo del tinteo porque me gustaría estos últimos minutos contar... bueno... tema Azcacíbar ¿no? Azcacíbar confirmó la dirigencia hoy va... o por lo menos a los periodistas de que van a hacer uso de una opción de compra de 2 millones de dólares 2 millones de euros 2 millones de euros creo que el Jerta se queda con un porcentaje del pase por si... una posible venta una posible venta un porcentaje chico pero... lo que es la pertenencia el tipo de 25 años que estuvo en Europa que puede seguir ganando parte de lo que hablábamos del país de Europa y dice... no... parte de lo que hablábamos en el bloque anterior ¿no? lo que despierta haber pertenecido si... pertenecer a la familia el tema es que podía hacer plata pero perdía prestigio porque estaba en el catáneo si... son ligas que... que moneste señor que moneste son ligas que no... descendido prácticamente la cual decimos podes hacer una moneda pero... para vos... mentalmente lo destruye y después... terminan jugando en ningún lado y un jugador que... está levantando partido tras... está cumpliendo con lo que vino a buscar que es recuperar el nivel si... exactamente... porque al principio le cortó y más cuando... Balbo le había convencido de que era Beckenbauer si... que tenía que jugar de 10 ya... no le pegaba una patada a nadie no le sacaba la pelota a nadie no... yo creo que él tiene que ser el que fue siempre el jugador que raspa que quita que toca enseguida al compañero y... claro... y después si podés llegar no el manejo de la pelota que es lo que está haciendo ahora lo ve físicamente y parece a mi hermana no... una cosita así un chiquito pero que mete o que... y la fuerza física que tiene no... terrible... porque le toca marcar al tipo que... no... formidable y ahora está haciendo lo que dice Jaurito pero también cuando llega le está metiendo llegada y gol y te pego el otro día estuvo una buena también le pega al arco si... si... muy interesante de hecho hizo un par de gol en realidad se está convirtiendo o sea está volviendo a hacer lo que Verón le dijo que tenía que hacer para hacer un 5 en Europa claro no era el 5 de quite y toma el costadito el quite tenías que tener llegada pisar en el aire y hacer gol lo que siempre hablamos con Luisito ¿no? que dice volante europeo volante con llegado es lo que... es lo que... es lo que buscan ellos allá entonces... tal... les mandamos saludos a Luis... si... si... las gracias por colaborar siempre con nosotros siempre... eh... ¿qué pasa con Godoy? dicen que es un hecho no se sabe de dónde hoy... hoy lo escuché al... al... al representante si... eh... aclaró que ellos no tienen ningún problema con la dirigencia de estudiantes porque algún paro ellos estaban armando... como que la estaban empiojando viste... si... no hay ningún problema tampoco... no tienen apuro hay ofertas si... y las van a estudiar claro... y... él aclaró que necesita hacer el pase porque tiene 28 años tiene... tiene una carrera armada ya... el tipo que mostró que puede jugar en cualquier lado y necesita hacer un... una diferencia económica es... me sacaste la palabra necesita el... pegar el saldo hay una carrera económica en su vida claro... hoy no está salvando necesita hacer un buen pase y un contrato un par de años si uno se pone en el... cuerpo del jugador no? y... y más en la época en la que estamos económicamente nosotros claro... que la plata nuestra no vale nada pero... lamentablemente una liga mexicana una liga muy inferior a la liga local tienen todos contratos en dólares los jugadores si... la liga mexicana paga... pero desde hace ya mucho tiempo eh... desde hace ya mucho tiempo nosotros podíamos matar bien económicamente y ellos igual los superaban eh... y uno ve jugar un equipo mexicano obviamente los equipos mexicanos de mitad de tabla pagan igual que un equipo de España o Francia terrible de mitad de tabla terrible los equipos mexicanos todos tienen plata todos tienen plata bueno que era el título la estaba escuchando antes de que Godoy llegue al estudiante había un jugador muy interesante en talleres del nivel de Godoy el 4 en la segunda de España si... que debe estar ganando por supuesto en euros mucho más lo que ganar Godoy hoy es estudiante afuera obviamente está jugando en la segunda de España por eso que no jugamos para nada en cambio si va a México o a Brasil es otra cosa si si en Brasil hay dos equipos que no vienen el año pasado uno es Bragantino el otro es Fortaleza y dicen que había otro más un buen poderío económico si cuanto sería un buen número para vender a Godoy 2 millones de dólares 3 porque me parece yo te iba a decir 50 eh yo te iba a decir 50 yo creo que con 3 millones de dólares 3 uno más uno más porque más que hay que repartir yo creo que lo vale lo vale es más yo creo que es un jugador de 4 millones si en la situación en la situación en la situación en la que ganó te vienen y te corren con la plata claro te tiran 3 y tenés que ganar 2 si si como en el barrio cuando saben que la necesitas es así es lógico es así te presionan por ahí ahora hay que verle la vuelta que le pega el representante y el club claro por ahí le sacan una moneda más pero y también hay que ver quién te viene a buscar porque es el mismo que te venga a buscar Bragantino que sabemos que igual tiene mucha guita porque la pone Red Bull si claro si si eh a que venga a que venga o el mismo gremio corintias si claro flamen flamen lo están poniendo plata hace varios años a morir si fortuna el mismo crucero desde que ascendió armado equipazos desde que ascendió también dicen que está formando un equipo muy competitivo a cual es el que compró el gordo Ronaldo no es uno de esos no es el crucero puede ser no no lo tengo bueno el Ronaldo compró a uno de esos si así que imaginate si habrá plata si 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 entonces con eso igual entonces Godoy eh lo más probable seguro que va a haber algún intento de que se vaya en junio no creo que que cuando mucho irá a llegar a a diciembre pero bueno queremos que llegue a diciembre por suerte estamos teniendo laburo en las inferiores y el técnico está mirando si 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 porque también va a haber que gastar dos palos en una casiva claro eh que supongo que igual la plata está porque si no ya no se hubiesen largado si no no hubiesen mencionado la posibilidad real que vale hacer eso o que sin saber que va a pasar con Godoy ya se está diciendo que se trae claro cuando el estudiante habla es porque la plata está la plata está porque si no el estudiante lo dice no se huela alto sin el estudiante si no tener la plata en la mano no se dice no 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 la tabela rescataban la tabela rescataban en Radio La Red que sabemos que son muy de hablar solamente de los clubes capitalinos de los clubes grandes en Radio La Red y hablaban de la seriedad institucional de estudiante que es uno de los pocos clubes que maneja superávit económico si ya hace varios años hace varios años y por la construcción de un estadio Exactamente Contando que le se molestó mucho dinero Sí, me estoy acordando de algo En un programa, ese famoso Los ocho escalones No sé si lo viste El que hacía preguntas deportivas Alguien que desgraciadamente Ha cambiado mucho su parecer Que es el profe Córdoba Pero, pero Las dos preguntas tuvieron que ver con el estudiante Por suerte no metieron Ningún bocadito Una fue Que equipo había comprado Había comprado Después de su paso Por Nure Y la otra fue ¿Cuál fue el ayudante de campo Carlos Salvador Villardo 86 Bueno, por lo menos lo dejó Carlos Pachame Lo dejó bien parado, pues sabemos que es el profe hoy ¿No? Habló mal de Villardo Y una palabra Para mí Sí, ya está ¿Alguien que habla mal de Villardo? No, ya está Aparte las cosas Que el hijo Está 40 metros bajo Pero quería Pero está encelebrado La falopa lo mató Quería mencionar Porque por suerte ¿No? Salió el pinche En un programa Muy visto Muy visto Muy visto Y no me quedó Ningún bocadito Como tal vez hubiera gustado Pero por suerte Yo creo que ese tipo de sujeto Cuando hablan de esa gran sala Lo único que buscan Es una notoriedad Perdida Pero no sé si sigue escribiendo En el Pasquín ¿No? En el Pasquín De La Plata Sí, el día de hoy Sí, sí El Pasquín Está bien Amigos Nos queda muy poquito de tiempo Tenemos unos minutos Para el saludo FEMAS Pero digo A ver Estudiantes de Defensa Este domingo A 14 horas ¿No? Lindo horario Lindo horario La verdad que lindo horario Para hacer de joder En el local Nosotros Para ser local Sí, claro Para ir a Plata Y a 6 de atrás Está de vuelta Ya No, un poquito más Pero a nosotros No matan El partido con Mafia Que se iba a jugar sábado Lo pasaron para el viernes Sí, claro A las 7 de la tarde Claro Claro Nos arruinan Nos arruinan Con los partidos locales Que se iba a hacer El viernes 19 Viernes 19 19 horas Sí, lo que pasa Que el estudiante Juega después El 25 de mayo Sí A varios días ¿Cuántas veces Nos han perjudicado A los 3 días A 2 días 2 días y medio Una cosa así Sí, sí, sí Recordemos Ya que estamos Recordando Esto de los días En el 83 Cuando el pincha Juega En Avellaneda ¿No? Primero en la plaza Era un baile Levaro Independiente Ganaba 2 aseos 2 aseos Después jugaba la revancha A Avellaneda Pero yo jugaba Para clasificar En la Copa de Libertad Un día antes Dos días antes En Ferro ¿No? Días antes Increíble Que estuve con un mix Gremio y América de España Gremio y América de Colombia Copa que podía ser revisada Tranquilamente Cabe destacar Siempre Porque nos robaron Siempre lo voy a decir Que nos hicieron Alta cama Entre el América Y el Gremio Para dejarlo Hubo un arreglo 3 o 2 presidente Estaban a los abrazos Cuando terminó El partido en Colombia Si no me acuerdo mal Con 4 jugadores menos No llegamos a completar El banco de suplentes Había 2 arqueros Suplentes Que llevó Carlos Perdiendo 3 a 1 Nos empatamos 3 a 3 Y los jugadores De Gremio Le daban En el tiempo Que se podía darle La pelota Al arquero Con el pie Todo el tiempo Si 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 Seguimos Seguimos yendo al frente Bueno Estimados Ni prendemos fuego La cancha No 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 Si 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 Seguimos con un recordador El día que nos fuimos Al descenso Entró la gente Y llevó de Nanda A fuego Si Otros prenden fuego A la cancha Le pegan al fuego Le pegan al fuego Si Si Así que Amigos Pero Ramón Hermoso Hermoso presente La ordeando Usted ha dicho Carlos Hermoso presente Ojalá Creo que eso hace Más lindo programa Si Si Por supuesto Y eso Y eso hay que decirlo Que hemos puesto El pecho a balas En aquellos momentos Cuando Las papas quemaban Y nos iba del todo bien Bueno Pero es parte de nuestra ADN ¿No? Siempre fuimos igual Exactamente Como dice la canción Cuando fuimos al descenso A la cancha fuimos igual Totalmente Nosotros llenábamos Rompimos récord Sí Récord en todo sentido El doblajón Quedó gente afuera El corón Quedó gente afuera Yo le comento A los chicos más Nuevos Que todavía no vivieron Récord de puntos sumados De ascenso Faltaban creo que cinco fechas Y ya habíamos ascendido Y ya habíamos ascendido Terrible Aparte donde llenábamos Todo lo que nos ponían Yo fui a partidos Como por ejemplo Con Chacarita Habíamos llenado La Populaz Atlántica Casi Está bien Que nos ha salido Modesto ¿No? Sí Pero Chacar Fue una figura importante Bueno Hay que ir A San Martín Esto todavía Mucho más Nos da la pedica De bien ganado Porque recordemos Cuando son En el descenso Jugaba de todos los partidos Y lo cambia ¿Ok? Sí Sí Todos Bueno Nosotros fuimos A todos lados Nosotros nos paseamos Por todo el país Y equipo bravo Sí Sí Me acuerdo Que un partido perdido Con Central Córdoba De Rosario 3 a 0 Uno de los pocos Que perdimos Y el más clarito Comorón 1 a 0 Séptima fecha De ese torneo Perdimos 1 a 0 Un gol en el primer tiempo Que no lo puedo contar Lo mandamos pelotazo No lo pudimos contar Ese día que la gente fuera Sí Los pincha Es como así Mi papá siempre me recordaba En el primer descenso ¿No? Él iba en crempe Vía en la plaza Vía el pincha Y fue a verlo Ahí La macera Hay que tener El aguante La macera Primer descenso Menciona Injusto ¿No? Por cosas políticas Sí Le vendieron Todo el equipo Primero No lo dejaron jugar Lo suspendieron Cuando reinicia el torneo Le regalan Los jugadores Porque los venden Por chiro Y jugó todo No solo eso Sino que la tercera La limpiaron Jugó todo el torneo Con jugadores De edad De cuarta y quinta Obligadamente No mandaron Al descenso No mandaron Fue política Fue política Porque los estudiantes No querían Cambiar el nombre Querían cambiar Y se negaron Y se negaron Los futbolísticos Jamás Jamás estudiantes Como dijo Príncipe Con los profilácticos De la política Totalmente De acuerdo Y cuento Estoy viendo En Facebook Hoy cumple Cinco años de vida Nuestra querida La maízada de Tucumán También Están en el medio De la nada Es sacrificio Cancha de La estamos viendo Las canchitas Paso no existe Piedra Muy poco Sí, sí Es difícil Sí, claro Amigos No te dan dos minutitos Saludos al final Bueno Un saludo A A ver A quien Me falta Alguien me Me Dije Nos da una mano De las redes Bueno Que es la que Nos maneja las redes Sí Saluda Dari Dalí Figueroa Sí Un saludo Muy grande A Mati De San Martín Que está pasando Por un mal momento De salud Está muy complicado Ah, bueno Así que Estamos con él Un abrazo Un abrazo enorme Sí, sí, sí Es que Está siempre Mario Es el que le transmite Todo Porque es el que va El que puede entrar Al sanatorio Ah, bien, bien Así que bueno Pela Mandarle un saludo Un abrazo grande A Mati Que Un fan A pincha Sí, sí Y aparte Un buen tipo Un buen tipo Así que bueno Ahí está Carlos Saluda a mis hijos Hinchas de Estinante Los dos Buenas No, no, no No, no, no No, no Saluda a los dos Y a compañeros míos Que siempre escuchan El programa Muy bien Lo mismo A mis pibes Uno no me gusta Para nada El fútbol Estoy haciendo un ADN Estos días No Mentira Y el otro Si, el otro Fanático Muy enojado Por No Pero hoy Creo que Está volviendo A poquita Yo siempre le comento Arturo Que inversamente Es más fanática A mi hija Que de tu pibe Que el barro Bueno El estudiante también Pero lo sigue Mucho más Y por supuesto A mi compañera A mi pareja Que nos sigue Cuando puede Y a Fulabio Castanazo Porque cuando yo Mandé a fotos Sin darme cuenta Subí también A mis historias De fe Y entonces ahí pone Felicitaciones Por la foto Bueno Ahí está La foto famosa De Radio El famoso Gato Y a todos A todos Los pincha Caravanas Si A los de la caravana Que algunos están escuchando Los traidores Si A los traidores Que preparen los sándwiches Para el 24 Bueno Yo arranco manejando Pero Se ve el mate Por lo menos Bueno Bueno Se viene la caravana La caravana Paraguay Fue grande Por favor Me encantó Bueno Ahí estaremos Acompañando Por lo menos El sentimiento Por ahí Por ahí tenemos Un corresponsal Bueno Me gustó Me gustó El 25 ¿Qué cae? Perdón Antes de irnos Bueno Entonces no hay Claro No, bueno Está Vamos a ver Cómo vamos manejando Hay dos feriados 25 y 26 Ah, tenés razón 25 y 26 25 jueves Claro Exactamente 26 es Feriado Puente Puente Muy bien Bueno Artu Muchísimas gracias Sigo arruinado Sigo arruinado No, pero está Está mejor Sí, bárbaro Y eso que sigo Con las pastillas Agregue caramelos Todo Todo Pero bueno Caramelo con antibióticos Sí, me imagino Que ahora estamos Quitando goles seguidos Sí, a ver Bueno, que siga así Carlos, muchísimas gracias Un placer Esto ha sido Gracias a Lea Fete A Belu González Acá está ¿Vieron la papa? No, no, no Parece No, no Porque vinieron la papa Ah, vinieron muy bien Ya está Ya no hay más Cumplimos Cumplimos Me imagino El único que cumple Uy Sí, me imagino Amigo Mire, ya me quieren jubilar Cuento eso Ahí parece Que están juntando La mañana con vos Se hizo campaña Porque me parece Que dicen que vos No colaborás mucho Con la bandeja Están juntando firma No, no No, no es por la bandeja Mamá no suelta ¿Qué? ¿Qué pasa? Porque me traigo Dice Papa ¿Cuál es el tema? No, no, no Ya está Son y 32 Si querés Vamos cerrando ¿Y jirafa? ¿Quién es jirafa? Vení Dice Porque come de arriba No, me voy Me voy Con esto Cerramos Hasta la próxima semana Y como siempre Decimos Jalá Jalá Con una sonrisa pincha Nos vemos Dentro De 7 días Qué lindo El 7 De Kelynton Siempre Ahí está Chau, chau Todos los momentos Que viví Todas las canchas Donde te seguí Cuántos campeonatos Festejamos Cuántas copas Levantamos Desde que te conocí Yo te quiero Te campeón Te llevo Adentro De mi corazón Esta banda loca Pincharrata Es el orgullo De la plata Que nunca Que nunca Te abandonó Vos me das Alegría Yo te doy Mi amor La razón De mi vida Es salir Otra vez Te campeón Te campeón Todos los momentos Que viví Todas las canchas Donde te seguí Cuántos campeonatos Festejamos Cuántas copas Levantamos Desde que te conocí Yo te quiero Tricampeón Te llevo Adentro De mi corazón Esta banda loca Pincha rata Es el orgullo De la plata Que nunca Te abandonó Vos me das Alegría